La policía capturó a un hombre identificado como Dairo Donado, quien sería el presunto responsable de la muerte de Moisés Barbosa de 44 años, asesinado a bala el pasado 25 de mayo en el municipio de Tamalameque. La madrugada del domingo, un hombre fue asesinado de un disparo de escopeta en el pecho, presuntamente por motivos pasionales en el corregimiento de La Zapatosa, zona rural del municipio de Tamalameque, Cesar. La víctima fue identificada como Moisés Barbosa, de 44 años de edad. Según versiones preliminares, el homicida llegó hasta la vivienda de Barbosa y lo llamó a la puerta, por lo que al salir fue atacado quedando sin vida en su propia vivienda. Para el momento de los hechos, la víctima se encontraba con su hijo de 17 años, quien en medio del susto se escondió debajo de la cama, hasta que llegaron las autoridades, siendo el único testigo de este crimen. Algunos moradores del sector aseguran que horas antes el presunto homicida, quien fue capturado por las autoridades, estaba regando en el pueblo que mataría a Moisés, por tener una relación amorosa con su expareja y madre de uno de sus hijos. Sin embargo, los comentarios fueron subestimados por los moradores, quienes al enterarse de la lamentable noticia, ayudaron a su identificación y ubicación. También se estableció que el criminal, de nombre Dairo Donado, una vez que cometió el hecho, se fue a ingerir bebidas alcohólicas en un establecimiento abierto al público, hasta donde llegaron los uniformados a capturarlo y le incautaron una escopeta artesanal. De la víctima se conoció que era llantero y residía en la vía a la vereda El Vigía, en el corregimiento de la Zapatosa, donde ocurrió el crimen. Personal del CTI se encargó de la inspección técnica al cadáver y su traslado a la morgue de Medicina Lega, mientras que el capturado será presentado ante las autoridades competentes para definir su situación judicial. ¿Necesitas seguridad preventiva vehicular y cuentas con poco presupuesto? En Centro Multiservicios GPS Alarma CYJ, tiene para ti la forma más fácil y económica de lograrlo. Paga el monitoreo de 6 meses y el GPS te lo prestamos en Comodato, instalado y con garantía. Se acaban de robar el vehículo de placa APL-31E. Señor Mesa, ¿se encuentra usted bien? Sí, sí. ¿Qué modalidad fue el robo? A mano armada. Nuestro personal de búsqueda y recuperación en compañía con el cuadrante van hacia la ubicación que arroja el GPS. Por favor, diríjase a un CAI de la policía más cercano. Esté seguro y espere nuestro llamado. No esperes a que te lo cuenten. Rueda Seguro 4G por todo el territorio nacional 24-7. Contáctanos a la diagonal 18 de número 2050 Falle Dupar o nuestra cuenta Instagram, arroba GPS Alarma CYJ o nuestra página web, www.gpsalarmacyj.com Nuestra prioridad es tu seguridad y la de tu vehículo.